En el grupo tenemos más de 40 diferentes acciones sociales, como se mencionó por ahí, la Orquesta de la Esperanza Azteca, que tenemos ya 16 mil niños en 85 orquestas en todo el país, que estudian cuatro horas al día música, música clásica, que implica tocar en grupo, trabajo en equipo, que al estar cuatro horas al día estudiando, pues no estás cuatro horas en la calle haciendo maldades y que cuando tocas esa música que eleva el espíritu, te sientes parte de algo mucho más que tú solito. También fomenta la cohesión social. Yo creo que es una de las iniciativas más importantes que tenemos en el grupo, pero tenemos muchas otras, desde el plantel, los movimientos azteca, vive sin drogas. Y aquí aprovecho para el comercial, yo estoy completamente a favor de la legalización de las drogas, porque no creo que debamos estar correteando a los adictos. Creo, estoy convencido que debemos tolerar las drogas, que no debemos celebrarlas. Ya tenemos un problema, sí es un problema, pero se hace mucho más grave cuando se criminaliza la droga, porque eso es lo que le da dinero a los traficantes, el hecho que sea ilegal. Si no fuera ilegal, serían unos empresarios como cualquier otro vendiendo cerveza o vendiendo cigarros. No es para celebrar la droga, pero tampoco es para seguir con esta política prohibicionista. Entonces, nosotros impulsamos mucho la idea de la libertad y la responsabilidad individual. Para mí es la única forma de vivir en sociedad. Gracias. Gracias.